De la misma manera que medimos el voltaje en el combiner box, vamos a bajar allá abajo, al stack. Vamos a hacer la prueba de voltaje al charger, al junction box, inverter y la batería. Recuerden, nuestro sistema tiene que tener los voltajes necesarios de input a cada accesorio, porque si no lo hacemos de esa manera, el sistema se va a dañar. Así que, vamos a bajar. Más información sobre el junction box DIY, do it yourself. Esta caja, la hemos preparado. Recuerden que la Conexsw viene con todos esos accesorios, que se pueden comprar y utilizar adicional. Pero aquí, pues, le ahorramos al cliente algo de dinero y la preparamos a nosotros, ya que somos electricistas y sabemos los códigos y el tipo de caja que debe utilizarse. Entonces, les voy a enseñar internamente lo que es el DC Disconnect. Tenemos aquí el breaker, que es el main, para encender este, el inversor. Este breaker va a llevar una línea, cual es esta. Como pueden ver, ya la preparamos con cable 2.0, con su terminal connectors. También con e-shrink, abajo le dan una descripción de cómo hacer este tipo de cablería, ya que tengo un vídeo. Es que es difícil grabar y trabajar a la vez. Pero, vamos, si podemos hacerle una demostración, ¿verdad? Por el propósito del vídeo. Lo que hacemos es que, si está la marcha, que nos ajustamos a sus presiones adecuadas. Ahora, nueve este cable, se va a poner en el vivo, en el inversor. Tenemos el negativo ya instalado. Y aquí tenemos ahora el positivo, que viene del main breaker. Sentar a la arandela de presión. Lo bueno de preparar este junction box es que todo queda interno. Dentro de la caja, se le pone la cubierta. Se le pone la cubierta. Logro system control panel, ese hueco que ven ahí, con el cuadro blanco. Que se lo reintegre a la caja. Plásicamente, pues. Es lo que convieva la junction box. Además del din rail, breaker de 60 amperes. Por lo que es el charge control. Debajo de la junction box, tenemos los bushings, que son de los cables principales. Estos bushings, los cables activos y negativos, que van al banco de batería. Que lo localizamos debajo del inversor. Porque son baterías DAGM selladas. Si fueran de ácido, fuera otra historia. No se pueden ubicar debajo de lo que es el inversor. Ni nada de los equipos. Por los gases y por el daño que le puede crear con el tiempo. Cuando tenga ya el sistema finalizado con sus parámetros, pues le estaré creando en la otra parte del video. Mi gente, también le quiero hacer la observación que ya todo el sistema bajo está combinado. Vamos a hacer las pruebas de voltaje. Tenemos, debemos comenzar de los paneles que están detrás de mí, al combiner box. Y vamos a medir cada, cada array de dos. Que tenga el voltaje necesario. ¿Por qué se hacen estas pruebas de voltaje? Porque no queremos que el voltaje sobrepase la capacidad de lo que es el charge controller. Porque si encendemos y tiene más del voltaje, un alto voltaje puede dañar lo que es el charge controller. Así que pasen con su multímetro y van a ir midiendo el voltaje de cada fase. Perdóname, de cada array de dos. En este caso tenemos aquí 89 de dos paneles. Tenemos otros dos paneles a 87. Y del tercer panel el 88, no 89. Esto va variando desde es temprano en la mañana. Y ese voltaje va a seguir incrementando. Pero ya tenemos la seguridad de que... El voltaje está bien. Y podemos encender. Llegamos al charge controller. Tenemos unas puntas de PV positivo y negativo. Y tenemos que estos paneles allá arriba están creando en estos momentos 90.0 voltios. Eso es excelente. Muy bien. ¿Por qué? Porque nuestro Kinect MPP tiene para una capacidad de 150 voltios a 60 amperes. Siempre vayan 10 de voltaje por debajo para su seguridad y para la seguridad del sistema. Así que lo pueden llevar a lo máximo a 140.0. Y tenemos 90.0, excelente. Ese es el charge control. También tenemos que medir el banco. Recuerden que este sistema de 24 voltios. Como le ilustra aquí, el Kinect SW. A 230 amperes. 120-240. Y aquí tenemos el DC. Voltaje. De 20 voltios a 34. Siempre vayan a lo que es el... Las especificaciones del sistema. No está seguro. Y no vayan a quemar el sistema. Si es de... Si es de 24, le introducen 48, no lo pueden dañar. Miran el banco, una a una, y luego el voltaje del banco entero. Una de... Cablería suelta. Verificamos las baterías. El panel 12240. Que es el que va a alimentar la residencia. A través del transfer. Y... Podemos ver aquí ya... El equipo ya lo encendimos. Tenemos... Que está entrando en este momento 89.0 voltios a... 165 watts. 1.9 amperes. Porque no hay carga. Recuerden que... Toda la... Las pruebas las van a hacer sin carga. Esto ahora mismo es sin carga. Y tenemos aquí el CSP. System Control Panel. El System Status. Tenemos que... Tenemos el banco de batería... Completamente lleno. A pesar de que... El sistema... Pues... Indica... El nivel que está completamente lleno. Yo le daría un día... De sol. O varios días. Antes de... De encenderlo. ¿Verdad? O... Eso es... Eso es... Eso es... Yo acá. O sea... Ustedes pueden tomar la decisión. Que es como instalador. Eh... No tenemos carga. Como puede indicar. Porque la casa está apagada. Y... Todavía no... No nos ha encendido la residencia. Por la razón de que estamos haciendo las pruebas. Y tenemos de batería. 26.5. Fluctuando. Luego lo ponemos... En... En System Status. Tenemos aquí el LED Inverter Enable. Operando. Antes de... De hacer la prueba de la residencia. Pues debería no... Voy a ver el voltaje. A ver si tenemos el... Voltaje necesario. Para la residencia. Agarren su multímetro. Voltímetro. Eh... Y miran. A ver cómo no puedo hacer esto. Para que ustedes lo vean. Y tenemos un voltaje de 243. Voltio que viene. De la unidad Schneider Connect SW4024. Perfecto. Tenemos un voltaje ya. Tenemos... System Control Panel. Operando. Tenemos voltaje de los paneles solares. Hicimos... Hicimos... La configuración de los parámetros. Excelente. Mitimos los voltajes de las baterías. Pues ya estamos en un estado de encender el sistema. Excelente. Acabamos de encender la residencia. Ahora tenemos 725 watts. Estamos recibiendo 748 watts. A 85.1 voltios. 8.9.9 amperes. Así que van encendiendo ya en la casa. Se va subiendo el amperaje. Tenemos un nivel de batería perfecto. Tenemos una carga de 546 y subiendo de la residencia. Tenemos aquí load. 525. Perfecto. El sistema está... La casa está officially solar powered. Ahora recobemos estos cables con... Limpiar el área. Excelente. Perfecto. La ve. Espero que hayan disfrutado esta segunda parte. Aquí en Joe Kilowatt Power. Hemos culminado esta labor. La hora es limpieza. Recuerden que... Este canal de Joe Kilowatt Power. Que para todas esas personas. Que les encanta la electricidad. Los peritos electricistas. Que cada día a día. Llevan corriente. Y arreglan los sistemas. O instalan el sistema. En la residencia. En todo Puerto Rico. Recuerden que este es el canal. Que nos va a poder ayudar. Con sus grandes preguntas. ¿Verdad? Así que suscríbanse en el canal. Denle a la campanita. Para cuando tengan nuevos videos. Que los reciban instantáneamente. Así que... Joe from Joe Kilowatt Power. Nos vemos en el próximo.